El dueño de este bar se encontraba durmiendo en su interior cuando tres personas intentaron robar. En el asalto disparó con una escopeta y como consecuencia uno de los ladrones murió y otro resultó herido. Sucedió en el municipio cántabro de Santillana del Mar el 6 de diciembre de 2009. Hoy comenzaba el juicio con la declaración del hostelero, quien asegura que disparó por miedo. No mojé la escopeta porque tuve miedo, más de mi mujer, y ahora matan a mi mujer para que yo abra la capa. Yo tenía miedo por la salud de mi mujer y por mi mujer. A mí el dinero, si yo supiera que se lo iban a robar, no hubiera pasado nada. El hostelero ha contado que tras oír un golpe vio desde el pasillo tres siluetas que identificó con las de los tres hombres extranjeros que habían estado la tarde anterior en el bar. Entonces pretendió asustarlos. ¿Cómo fue? Yo digo, alto, alto disparo. Y al segundo alto disparo, como ya venían de mí, los nervios y que venían a mí. El Ministerio Público considera los hechos dos delitos de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente. Además cree que concurre la atenuante de arrepentimiento espontáneo, ya que el hombre llamó al 112 para contar lo sucedido, y la eximente incompleta de legítima defensa. Por ello, la petición de condena del fiscal es de un año y medio de prisión, así como una indemnización de 60.000 euros a la viuda del fallecido. Por su parte, la acusación particular que ejerce la mujer de la víctima considera, sin embargo, que los hechos constituyen dos delitos de homicidio, uno intentado y otro consumado, por lo que reclama una condena de 13 años de cárcel y 107.000 euros de indemnización. Por último, la defensa del acusado solicita la libre absolución, pues cree que concurren las eximentas de legítima defensa y miedo insuperable. El juicio continúa mañana a partir de las 9 y media con las pruebas periciales.